Dos accesorios indispensables a la hora de iniciar a generar contenido. Esto me lo han preguntado bastante a las personas que quieren generar contenido. Siempre me dicen, Lothar, ¿qué me recomienda? Lothar, ¿será que usted tiene un aro de luz? ¿Será que usted tiene trípode? ¿Será que usted tiene micrófono? Eso, aquello. Siempre les recomiendo invertir en dos cosas muy básicas. Primero que todo, en un buen micrófono y segundo, un trípode. Ellos siempre me dicen, no, pues es que un aro de luz, que eso. Pero cuando se tiene un presupuesto muy limitado, eso se puede sustituir. Ya sea por la lámpara de la habitación, o en este caso, tengo la lámpara de mi hija. O, sencillamente, la mejor, que sería luz natural. Es más importante tener una calidad excelente en sonido, que tener una calidad excelente, ya sea comprando una cámara supremamente profesional, que con la de nuestro teléfono puede funcionar perfecto. Al invertir en un buen trípode, lo que va a pasar es que le va a durar mucho más que un trípode económico. Y va a obtener una mejor calidad en todo. ¿Por qué? Porque son trípodes que le ayudan bastante al tema de estabilizar muy bien, ya sean las fotos o los videos. Entonces, siempre les recomiendo, invierten un buen trípode, un buen micrófono, que la luz la puede sustituir por varias cositas. Un buen trípode viene con un material muy resistente. Digámoslo así, que sus patas son demasiado rígidas y tiene mucha versatilidad, en el sentido de que puede utilizarlo, ya sea para celular o esto se puede quitar acá y va a funcionar para cámaras profesionales.